¿Qué tal amigos de Caínatelevisión? Hoy nos encontramos en las instalaciones de la planta procesadora de arroz del estado Delta Amacuro donde la gobernadora del estado Delta Amacuro está haciendo un recorrido ya que hoy 26 de octubre inicia con su operatividad vamos a escuchar las palabras de la gobernadora del estado Delta Amacuro y también de algunos encargados de esta planta Podemos decirle al comandante Chávez misión cumplida aquí está el sueño de un venezolano que le habló al mundo y le manifestó que Venezuela es un país independiente, soberano y que la bandera productiva nos garantiza la libertad del pueblo venezolano aquí estamos comandante Chávez, sus hijos y sus hijas cumpliendo una vez más su legado la siembra, la siembra con amor, la siembra con libertad, la siembra con soberanía hoy estamos recibiendo los primeros 10 millones de kilos de arroz del pueblo venezolano de aquí saldrá arroz para el Delta, para Venezuela y para el mundo garantizando empleo directo e indirecto y el desarrollo